Hermanos, Jesús puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Este es el punto capital de lo que estamos diciendo. Tenemos un sumo sacerdote tan grande que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Él es el ministro del santuario y de la verdadera morada, erigida no por un hombre, sino por el Señor. Ahora bien, todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios. De ahí la necesidad de que tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote, porque ya hay aquí otros sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Pero el culto que ellos celebran es una imagen y una sombra de las realidades celestiales. Como Dios advirtió a Moisés cuando éste iba a construir la morada, diciéndole, tienes que hacerlo todo conforme al modelo que te fue mostrado en la montaña. Pero ahora, Cristo ha recibido un ministerio muy superior, porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo, todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania, y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca, para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal, se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Gracias por ver el video.